Música Bueno, hoy abrimos las puertas a la comunidad toda para mostrarles que trabajamos y como trabajamos para dialogar, comunicarnos, mirarnos, conocer las actividades que realizamos cada día en cada una de las aulas y en cada uno de los niveles Lo hicimos extensivo a toda la comunidad para aquellas familias que no son comunes de transitar estas aulas que no conocen nuestro proyecto educativo institucional bueno, pudiéndose acercar a los tres niveles y conocer nuestra realidad y nuestro proyecto educativo La comunidad toda se presentó, todos los niveles estuvieron presentes y por sobre todas las cosas, cómo ha participado el público en realidad se ha portado muy bien porque estuvo participando en los distintos juegos en los stands y podemos darnos con el lujo de decir que la jornada de Puertas Abiertas ha sido un éxito Todos los años lo venimos haciendo, solo que el año pasado lo hicimos en el mes de noviembre Este año, cuando planificamos el año allá en febrero, decidimos hacerlo en el mes de septiembre ya que el 5 de septiembre es el día del Miguel Canet Dentro del marco de los festejos, en el mes de septiembre bueno, decidimos agendarlo hoy y así se hizo realidad y otra de las cosas también para mostrar la oferta educativa que tiene el instituto nivel inicial, primario y medio, donde tenemos oportunidades para poder elegir si queremos estar en el instituto Nos estamos preparando para la feria de ciencias, que se realizará el próximo 19 en el salón comunitario, donde tenemos 7 stands listos para presentar el próximo jueves participa desde la sala de cuatro a sexto grado y tenemos un proyecto, también un stand, donde trabajamos la articulación del nivel inicial con la unidad pedagógica 7 stands del nivel inicial y primario van a ser presentes en la feria de ciencias y tenemos un proyecto, también un proyecto de la feria de ciencias y tenemos un proyecto, también un proyecto de la feria de ciencias